Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo video de Uncharted 2 El reino de los ladrones Continuamos en Vienen con Nosotros Hemos visto a Elena Fischer con su cámara Y nosotros estamos con Chloe Chloe no está muy de acuerdo que se vengan con nosotros Pero a Delick le puede la nostalgia y el cariño que le tiene a Elena Así que, pero seguimos y continuamos Como puede ser de otra manera Con Uncharted Y nada más empezar ya tenemos acción Y aquí tenemos el primer tesoro que lo estamos viendo Y ahora lo vemos Popami Llevamos ya 30 El colgante, nada más empezar Lo tenemos a la derecha Es imposible no verle casi Y ahora vamos a combatir hasta que podamos Coger el siguiente A ver Muerto Tú estás aquí Otro menos Me falta este A ver si asoma Otro Me quedo uno por allí Fallo Para aparecer Vale No dispara más Para ser periodista No que no, eh No te detengas Vale Tenemos más Pero lo que vamos a hacer Antes de proseguir Bueno Debería seguir con la 92FS O con Los tres disparos que me quedan Sí Vamos a cambiar a la 92FS La West está muy bien Pero no tenemos disparos Muchos Así que Bueno Vamos a conseguir Otro tesorito Lo tenemos aquí Cae Y ¿Y le hemos dado? ¿Le hemos dado? ¿Y dónde está? ¿What? ¿Lo habéis visto que le he dado? ¿Qué cojones? ¿No ha podido caer fuera? ¿Qué coño? Si le he dado Le he dado aquí Ha caído Y ha desaparecido Porque al juego Le ha dado la gana De hecho en tesoros Llevamos 30 No hemos cogido este 31 ¿What the fuck? Ha desaparecido Esto Esto se tiene que arreglar Esto es aquí Tesoro Míralo Si Estando aquí de nuevo ¿Qué pasa? ¿No te gustan los disparos? No No vamos a entrar Hasta que caiga el tesoro Por si lo bugueamos En cuidado La madre que lo parió Puto anillo Que se buguea Si entráis Si estáis dentro Y le disparáis Parece que se buguea ¿Qué cojones? En fin Ya está Ya lo hemos desbugueado Pero vamos Que Te juego a hacer unas cosas Más raras Que la misma madre Que lo parió Bueno Podemos proseguir Hasta que no lleguemos A tener que cruzar El puente No debe de haber Más problemas En cuanto a tesoros Y coleccionables Venga Vamos a proseguir Me falta No es que se me buguen Los tesoros Vaya Tengo que ser La primera persona Del mundo Que pasan cosas raras Con estas Cosas ¿Cómo vamos a cruzar? Vale Al otro lado Hay una escalera Vamos a Mantener a Chloe Arriba Gopísima Ya no le Haces Alagos A su precioso Kulame Claro Está la otra Se enfada Venga Alejo Perfecto Bueno Aquí Creo que hay que hacer ¿Qué hacer? Hay que ser Precisos Con el lanzamiento De bombonas A ver Había que tirar una Teniendo en cuenta Que es ahí Y Vale Esa ha entrado bien No sé si había Que disparar a otra Creo que no Pues no me acuerdo Ahora lo vemos Esa desde luego Sí Se coloca Vale Y ahora nos falta Aquellos dos Sí Hay que disparar uno más Me quedo con las valis Cogemos bomboni Bombonita de butano A ver cariño Si sigues así Vas a acabar Abajo Sigo tú mismo Exactamente Quítate A ver La podemos clavar Por ahí No sé Sí Ha valido Vale Pues Como estáis viendo Tenemos que hacer Lo que exactamente Están haciendo Nena Drake Bajas hoy O no O sigues Haciendo cosas raras Madre mía Como está hoy Nuestro querido Drake Que hace cositas Un poco raras Pero bueno Se ha levantado hoy Con el pie Raro He dicho Vamos a putear A Kamul Venga Vamos a hacerle Cosas raras Para que no Para que no No le salga Las cosas Como debería Le pongamos un trofeo Le hacemos más torpe Venga Bueno Antes de proseguir Tenemos Otro Otro De los tesoritos Del nivel Tal Que aquí Giramos La esquina Y Catapum Tercer Y penúltimo Tesorito Del nivel Este Directamente Ni salta Pero bueno Lo hemos cogido Que es la vasija Esto es normal Que algunos Ni salte Bueno Llegamos Tres de los cuatro Nos queda solo uno Que veremos Cuando estemos Delante De la gran puerta Amarilla O sea Llegamos el colgante El anillo Y la vasija Que lo hemos recogido Todo Del tirón Y del tirón Tengo que volver A subir Así que Supongo Me supongo Que si me dejo Caer por aquí El agua Me lleva hasta el coche Ahí estamos Vale A eso nos queda Un tesorito De nivel La verdad Que este nivel Séptimo O este capítulo Séptimo Mejor dicho Más que nivel Capítulo séptimo No es muy complicado Ni muy largo Ni muy largo Vale Vamos a intentar matar Estando colgados Que todavía nos queda eso Sí, pero Vamos a intentarlo Desde un lado Que no nos Jodan demasiado Vale Vamos a hacer otra cosa Que desde ahí Es una Postura muy Antinatural Esta me gusta más Vale Esa le he dado En la cabeza A este también Oh Me han matado Todo esto Por conseguir Las bajas Con Que soy un cabezón Y quiero sacar El trofeo No es por otra cosa Esto me pasa Por el cabezón Y no darme cuenta Que tengo un petinto Aquí Nada Verdugo Trophy Si es que Cuando yo me propongo algo Cuando yo me propongo algo Echamos la silla para atrás Que estoy demasiado cerca Verdugo Mata 20 enemigos Con disparos Estando colgado Perfecto Pues ahora solamente Tenemos que matar Con la 92FS Conseguir tiritos A la cabeza Lo de siempre ¿No? Ya no podemos bajarnos Y buscar ahora La cabezinga De los enemigos Porque cuando a mi se me pone Afeitado Corte de pelo Lo lleva todo Cuando a mi se me pone algo en mente Soy muy cabezón Y si ahora quiero los tiros a la cabeza Pues me voy a poner a hacer tiritos A la cabeza Bajamos Bajamos Aunque realmente No es que me afecte mucho Yo no tengo ganadas Pero bueno Que mala leche la he puesto ahí Podría ir a por esta otra Vamos a parar un segundo Yo puedo ir perfectamente A por esto Y hacerles una trameada Vamos a ir por aquí Bueno a este le vamos a pillar la cara Lo tengo clarísimo Ahí está Y el otro Como se ponga a tiro A ver A ver A ver A ver Se está poniendo muy pesado Hostia No ha caído ahí Se ha caído por las escaleras Según bola Se está poniendo muy pesado ¿Qué hace Drakes? Un Drake Disparando esto así A ver Vamos a ver Se está poniendo muy pesado Ahí lo lleva Hostia Lo que pasa es que es aquí A ver A tomar por culo Le he dado Hostia Ahí sigue vivo La madre Que lo parió Ah Ya ha muerto No lo que pasa es que creo que me vienen por el otro lado Míralos Vamos a buscar Tiritos en la cabeza Un tiro Orviro Me deja la cabeza El colega Hostia Pero que tiene cabeza de hierro O que Bueno Si ya hombre Bueno Lo han matado a ellos Vamos Que para el caso es lo mismo Yo he conseguido Unas cuantas vajillas A la cabeza Creo Que ¿Algún problemilla Chavalín? Aprende a valorarme más Que gracias a mí Estás vivo Vale Vamos a Subir por aquí Esto en En la máxima dificultad Ya verás tú Que risas Habrá que pasar pegados A la pared Les están dando Para el pelo Los de la resistencia Joder Joder Hay tanquito No es nuestra guerra No es nuestra guerra No vamos de aquí nosotros No podemos ni atajar Vale Desesperamos un poquito Vale Estamos llegando al final Del capitulillo Porque justo aquí Tenemos el último tesoro Del nivel Que lo tenemos aquí Pues aquí tenemos Cuarto y último tesoro Del nivel 33 tesoros Desde el colgante Que hemos cogido Hasta el amuleto Son los cuatro Tesoritos Que tiene este nivel No a más Así que Este capitulo Creo que va a ser cortito Me parece Porque creo que lo vamos a A dejar aquí Puesto cuando llegamos A este fuerte Entonces No es una simple coincidencia El que hayamos terminado aquí No exactamente Si serás capullo Vale ¿Y qué es lo que andáis buscando? ¿Ves ese símbolo de ahí? Se llama piedra chintel Es un enorme zafiro en bruto Valen millones A ver si me entero Estáis compitiendo Con un psicópata criminal de guerra No le hace mucha gracia La verdad es que dicho así Parece una estupidez Muchas gracias Jeff Muchas gracias Jeff Por tu portación Bueno, no La piedra no está aquí No No, está ensambada ¿Samba? Está contando todo ¿Ya sabes, sangrila? ¿Puedo hablar contigo, cariño? ¿Quién? ¿Qué haces? Pensándolo bien Será mejor que sigamos esta conversación Buena idea Vamos ¿Dónde está? Está Chloe hasta el coño de nosotros De que se nos estamos cascando todo Bien Aquí estaremos a salvo No tiene sentido Nate Lazar Evit no anda buscando el dinero No lo necesita Se te escapa algo Vamos No tenemos todo el día Vosotros quedaos aquí No os mováis de aquí Volveremos enseguida Y nunca más se supo Como veis ya estamos en el capítulo 8 No creerás que son pareja, ¿verdad? No son pareja Bueno, de momento vamos a dejarlo hasta aquí Como digo Vamos de capitulito en capitulito Hemos cogido cuatro tesoros Como sabéis la serie esta Es larga en su extensión Pero capítulo a capítulo Algunos son más cortos Y otros más largos Y este es de los cortitos Así que nada más Como siempre Nos vemos en un próximo video Directo o lo que sea Que lo paséis Muy bien Continuamos con Uncharted 2 El reino de los ladrones Con todo lo que tenemos por delante Hasta prontito Chao Seguimos con la serie Seguimos con todo Ya lo sabéis Nos vemos Adiós Adiós Gracias.